Hoy en día, no hay bestia más terrorífica en el planeta Tierra que un ser humano. Los tiburones matan una media de 10 personas al año, los cocodrilos, mil personas al año, y una sola persona hoy en día es capaz de matar a cientos de miles de personas al año. Ahora, las tecnologías El Ojo de Dios y Bajira permitirán identificar incluso a quienes están detrás de las personas que dan tales órdenes y eliminar toda la cadena. Las tecnologías El Ojo de Dios y Bajira en la sociedad creativa son la principal garantía de que nadie podrá imponer su voluntad a la gente. El poder nunca le será arrebatado a la humanidad bajo ninguna circunstancia. Si las tecnologías El Ojo de Dios y Bajira se utilizan en la sociedad creativa, donde la vida humana es una prioridad absoluta, servirán para el bien de la gente. Pero si estas mismas tecnologías se utilizan en el formato consumista, donde la vida humana no vale nada, esto conducirá inevitablemente a un régimen totalitario global. ¿Por qué? ¿Por qué un Estado, una empresa o una persona que posee esta tecnología, con solo pulsar un botón o incluso con una orden mental, podrá dar la orden de destruir todos los ejércitos del mundo, no importa si se trata de un objeto o de miles de millones de personas? Y lo más aterrador es que nadie será capaz de resistirse a esto, porque estas tecnologías funcionan con energías que no se pueden blindar. Es sencillamente imposible esconderse de ellas, del mismo modo que es imposible determinar de dónde proceden estas señales. La introducción de tal tecnología en el formato consumista es altamente indeseable, porque sería fatal para todos. Nos llevaría a una esclavitud planetaria, donde una persona o un grupo de personas dictan su voluntad a todo el mundo.